para esos chicos mira los niños están haciendo un excelente trabajo con mucho respeto como dicen como dicen los mayorcitos con mucho respeto a la música típica haciendo un merengue derecho ella es acordeonista y él es cantante y ellos sólo hacen eso yo soy acordeonista yo vine a tocar acordeón y él es cantante vino a cantar no yo no tiene que hablar mucho ni hacer otras cosas porque tiene la calidad que es lo más importante en la familia lópez el jovencito canta grandemente señores antes de irnos con lo que se mueve en las redes yo siempre he admirado de una manera a mi manera a santiago matías porque hay gente que hace cosas peores para buscar dinero sí entonces él él fue el que estalló esta bomba desde la juventud meterse a la vaina mala con la mala palabra y tus hijos veían a santiago matías y tú creías que estaba hablando de cualquier cosa y no estaba hablando de un influencer que le tenía la cabeza comía a la juventud completa entonces este tipo está produciendo dinero se ha hecho popular que no se puede criticar vuelvo y repito hay gente que quiere cuarto y hay muchas maneras de buscar los cuartos él lo buscó de una manera a costilla de una sociedad corrompida una juventud que le abrió el cerebro para que ahora ya la juventud no escatime esfuerzo para para hacer lo que sea por dinero yo digo seguir una mujer pero qué pasa el tipo está jugando y está burlándose de la de la calle de la gente con calidad en este país hay gente que por dinero han caído en sus manos por necesidad y él le da la oportunidad pero le déle trallón inmediatamente espérenlo él se está vengando de algo parece que fue parece que fue no sé humillado cuando pobre y él agarra la gente le da trabajo y a fulano lo mete como que un logro para él mira eso y que el pachá trabajar con santiago matías el pachá tiene un background que el pachá perdió todo el respeto que tenía cuando calla y no es que el santiago matías malo yo digo es en capacidad y calidad experiencia preparación el pachá cae en las manos de santiago matías el día que santiago matías le digo se va se va como un perro y no debería ser así lo que pasa es que por dinero primero el pachá pachá por dinero puede hacer cualquier cosa igual que yo pero yo no necesito tanto como el pachá porque si necesita dinero para vivir porque ha hecho una vida ha hecho creer que él es de las hay yo no yo usted va a mi casa y me encuentra cocinando yo no soy de las hay él necesita más dinero que yo y el pachá por necesidad cae en mano de santiago matías pero ahorita lo aperrea y da pena que un profesional como el pachá caiga en las manos de de santiago matías que lo que tiene ahora mismo es poder económico un poder económico grande que hace que mucha gente caiga en las manos de él esta muchacha que yo no nos conozco bien porque yo no llevo esa cuenta de esas mujeres que están en televisión en santo domingo en la que él canceló alcántara él cancela ella dice que aguantó muchas cosas que aprendió muchas cosas ella habló bien pero que recibió señores hoy recibí la carta de mi suspensión mi cancelación parece que ya no está de acuerdo porque si 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 estuviera de acuerdo pues hubiese dicho no pusimos de acuerdo y yo quería ya descansar no a ella le dolió salir de ahí porque será su vida entonces él lo que es un casa talento pero también un saca como que se llama una película de una gente que vienen de otro planeta depredadores de recursos esa es esa es la palabra depredador de recursos él te agarra a ti te contrata cuando él ve que ya te gastaste que ya el tú diste el boom bueno yo creo que santiago matías es la parte orgánica que tenemos en la televisión dominicana que representa a la juventud de hoy del barrio y la verdad es que hay muchos que se han identificado con su forma de ver las cosas de una manera llana ese tipo de hablar exacto entonces date cuenta de algo antes cuando tú veías a una persona poderosa que tenía dinero y la mayoría a veces tenían un buen léxico era una persona muy informal veíamos muchas muchas personas que incluso estaban en la política que eran los que se manejaban sabe de cierta forma que trabajan con un protocolo y hablando muy bonito no se producen eso se acabó señores antes tú veías a un banco entrar un chico con unas trenzas con unos aretes un pantalón aquí abajo decía este tigre de barrio ahora no es el riquito que vive en eeuu y que lleva los cuartos entonces aquí en el que representa el santiago matías a ese grupo de chicos que vienen de barrio que consiguieron un visado o una buena oportunidad ya sea como rapero o en no sabemos exactamente con qué lo hicieron pero tienen dinero porque cualquier chaval ahora de 20 años robert puede tener mucho más dinero que una persona que tiene todo y lo gastan y gastan gastan entonces que él ha aprovechado ese público y ese público lo maneja él porque porque lo siguen a todas partes yo te dije yo te dije a ti yo me encontré en un avión desde desde tucson yo encontré en un avión a una persona que me estuvo hablando de santiago matías entonces claro me mencionaron a santiago doctor dominicana si yo va a los foques a los foques o sea tú dices wow no estamos hablando que está mucho más para allá a una plataforma que ha escalado y que ya para cierto público cuando le hablan de república dominicana mencionan a santiago matías porque eso es lo que conocen ellos dicen que es malcriado pero entonces hipólito mejía fue allá a entrevistarse con él y lleva a los candidatos a entrevistarse con él en todos los candidatos aunque aquí los candidatos no se respetan ninguno porque lo que quieren es votos ni abinader ni nadie respeta pero lo que quiere es votos señores antes de irnos con la con las redes no se respetan ninguno porque lo que quiere es votos ni abinader ni